Hoy a las 19 y 30 tener la visita de Facundo Ciara, un cordobés, escritor y historiador e investigador que bueno, en esta oportunidad nos presenta dos libros, uno se llama Clubes de Córdoba donde nos presenta la historia de 470 clubes de la provincia. Bueno, la idea es donde cuenta la pasión y la pertenencia de los clubes que cada uno está trabajando. O está haciendo algún deporte y el segundo libro es por la camiseta que es un homenaje al fútbol cordobés en donde bueno, ya es más amplio y bueno, la idea es invitarlos a que vengan cada hincha especialmente de fútbol con su camiseta a su presentación y bueno, a lo mejor pueden intercambiar historias de lo que fue el fútbol en toda su historia, digamos. Me imagino que en ese libro habrá muchas anécdotas. ¿Vos pudiste chusmear un poquito de lo que es el libro y de qué habla el Club Argentino en sí? Sí, en realidad los clubes hablan mucho de la historia, digamos, de la historia de cómo comenzaron, de la pasión, digamos, el club comenzó también con el fútbol y bueno, y después cómo se fue formando, quiénes lo hicieron, así como todos los clubes. Entonces, no leí todos los clubes, sí leí los clubes de acá de Marcos Juárez que están y bueno, la idea es que vengan a actualizar también, es un libro que se escribió hace cinco años y bueno, que vengan a actualizarlo con una charla con él también. Exactamente. Bueno, Facundo, como dijiste, es cordobés, bueno, me imagino que ha recorrido muchas localidades, muchos kilómetros ha hecho ya en todos estos años transcurriendo lo que es esta presentación. Bueno, se da el marco aquí en Marcos Juárez y en el Club Argentino. ¿Cómo va a ser la presentación? Como dijiste, muchos hinchas van a estar presentes, así que bueno, comentame un poquito con qué nos vamos a encontrar en ese momento. No, la idea es una presentación hacia él, después que él abra el diálogo, cómo él se desarrolla sus presentaciones y bueno, después que los mismos hinchas que les pedimos que si pueden venir con sus camisetas vengan, así ellos están presentes como club o como hincha de algún club, no solamente los clubes de acá de Marcos Juárez, sino invitamos a los de Leones, y Riville, a las localidades más cercanas, los invitamos, como también a las filiales que están acá en Marcos Juárez, de Belgrano, Talleres, Instituto también, que nos hemos estado acercando para invitarlos. Exactamente, como decís, bueno, cuando decimos fútbol de Córdoba, quizás hacemos referencia justamente a los más grandes, digamos, de la capital, pero por supuesto cada localidad tiene su historia y como así también argentino, que bueno, que también está en este momento en su trayectoria de los 113 años. Así es, la idea, bueno, fue hacerlo también en el marco del club, del aniversario, también un objetivo mío es poder mezclar cultura y deporte, ya que bueno, el club hoy tiene la cultura muy fuerte, lo está trabajando muy fuerte con la cultura, entonces bueno, la idea es mezclar eso. Y bueno, qué más lindo va a serlo a través de una presentación de un libro. Exactamente, bueno Laura, recordanos entonces el horario del día de hoy. Hoy a las 19 y 30 en el salón principal del club, ahí, el salón club argentino. Bueno, ahí va a estar la presencia entonces de todos los, de todas las cercanas. Así es, todos los hinchas y bueno, todos los clubes que quieran estar, bienvenidos son.